Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2250 de la serie Amares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Gracias a los consejos de Justo, Guillermo por fin consigue escribir sus votos, aunque inspirado en una mujer que no es Inés, algo que le descubre sus verdaderos sentimientos. Entre tanto, los preparativos de la boda llevan a Coral al límite, sobre todo cuando se prueba por primera vez el vestido de novia. Solo hay una persona capaz de reconfortarla, Fran. Por su parte, Catalina sigue empeñada en trabajar al igual que Sebas, quien consigue engrosar las filas de Garlo, tras ganarse la confianza de Emilio, y de Carmen. Mientras, Amando cumple su venganza y Sonia recibe una multa de Hacienda considerable. La mujer comprende que Medina tenía razón al desconfiar del inspector. Además, Ismael prefiere apoyar a Penélope antes que reconstruir su vida, y el fulgor de Bisi y Benigna se debilita, pero solo en la pequeña pantalla. Si llega el vídeo a las 500 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.